¡Comencemos por enterarnos! ¿Qué o quién es exactamente Borisov? Pues Borisov es el segundo cuerpo interestelar que fue captado entrando a nuestro sistema solar por los grandes telescopios. El primero fue el ya conocidísimo Oumuamua, del cual ya se ha hablado un montón en diversas plataformas de internet. El hecho es que Borisov ha venido a morir en nuestro sistema planetario y es lo que le da el nombre particular a este video. El objeto interestelar Borisov que se trata de un cometa llamó mucho la atención a todo el mundo y más a la comunidad científica a principios de agosto del año pasado, en donde se descubrió finalmente que viajaba a través del sistema solar. Después de esto, los científicos pusieron más atención al objeto interestelar, tanto así que observaron imágenes del cometa que los telescopios habían captado tiempo antes. Todo esto con el objetivo de saber más sobre sus orígenes y su futura trayectoria. Se tenía un concepto muy interesante y a la vez lleno de curiosidad por saber qué pasaría con Borisov cuando llegase a la zona llamada Perihelio, que resulta ser una ubicación del cuerpo aproximadamente más cercana al Sol. Pero a medida que fueron adentrándose más y más en las observaciones, se llevaron una sorpresa un tanto triste para el cometa. Y es que se llegó a la conclusión que a medida que Borisov se iba alejando del Sol, éste estaba desintegrándose, puesto que los cambios en el brillo del cometa eran muy frecuentes y muy intensos. Esto fue lo que los astrónomos descubrieron entre el 5 y el 9 de marzo de este año, cuando el cuerpo se iluminó por dos ocasiones. Y aunque en primera instancia esto suene triste, en realidad se trata de una oportunidad única para los amantes y aficionados de la astronomía, ya que a medida que se vaya desintegrando, las observaciones de su espectro revelarán nuevas pistas sobre su química interna incluido su núcleo. Además que en los telescopios profesionales y caseros, se podrá observar todo ese proceso referente al deceso de un cometa en nuestro sistema solar. Es muy interesante saber que objetos de otros sistemas planetarios de nuestra galaxia visiten el vecindario cósmico al que pertenecemos, y que algunos de ellos harán de este sistema su última morada. Un gran saludo y acompáñame en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!